Las semillas están de moda y su consumo cada vez está más extendido. Existen infinidad de variedades, pero todas ellas nos aportan calcio, grasas saludables, omega 3, vitaminas, proteínas, fibra, magnesio, hierro o ácido fólico, entre otros. También aportan energía, son antioxidantes, contribuyen a mejorar los niveles de colesterol, regulan el tránsito intestinal y son muy saciantes. Aunque podemos consumirlas tal cual las compramos, solo mezclándolas con leche o yogur, por ejemplo, o como snack saludable entre horas, también podemos hacer uso de ellas en multitud de recetas y preparaciones para aprovechar incluso las propiedades pesantes de muchas de ellas. No dejes de aprovechar estos pequeños y poderosos ingredientes en tu receta que pueden traer grandes beneficios a la salud del organismo, además de dar un toque diferente a los platos. Las semillas de lino son ricas en vitaminas C y E y contienen calcio, hierro, potasio y magnesio. Además, aportan fibra soluble, formando un gel si entra en contacto con algún líquido, por lo que se pueden usar como espesante natural. Las semillas de sésamo son de las más utilizadas para elaborar productos de panadería, ricas en grasas insaturadas y con una gran cantidad de proteínas de origen vegetal. Estas semillas ofrecen además vitaminas E y B, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema nervioso central. Las semillas de amapola son las que más calcio poseen. También contienen vitamina A con efecto antioxidante y protector de la piel y el cabello. Su contenido en hierro también es destacable. Las semillas de chía se utilizan en muchos platos para evitar el uso de harina refinada o el azúcar. Es rica en zinc, importante para el correcto funcionamiento del sistema inmune y aporta proteínas de buena calidad, además de selenio, con efectos antioxidantes, hierro, magnesio, calcio y fósforo, entre otros. Las semillas de hinojo aportan fibra, potasio, magnesio y otros minerales que nuestro cuerpo necesita. Podemos usarlas como condimento o aliño de diferentes platos. Las pipas de girasol ayudan a reducir el colesterol malo y elevar el colesterol bueno en sangre. También son ricas en fibra, potasio, fósforo, magnesio, calcio, así como vitaminas del grupo B, vitamina E y ácido fólico. Ideales para los deportistas, puesto que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular del organismo. Las pipas de calabaza son muy ricas en ácidos grasos omega 3 y omega 6 y poseen un gran número de vitaminas y minerales entre los que destacan el magnesio, selenio, potasio, fósforo, vitamina A y E. También destacan por su contenido en proteínas. Y son ricas en fibra, por lo que ayudan a reducir el colesterol en sangre y a evitar el mal funcionamiento intestinal. ¡Gracias!